Venido de tierras lejanas Que he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado reingrata Se me fue y no la puedo olvidar Tu recuerdo a momentos me mata Pero soy hombre y me tengo que aguantar Te sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Te sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño Todos vamos llorando un amor Y en cada alma se esconde una pena Y en cada pello se esconde un cruel dolor Olvidar un amor que se quiere No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando este cariño se muere Con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Tanto sentir ya me siento Ya no pienso del tanto pensar Y ya de tanto llorar yo comprendo Que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras bien llenas Que al amor yo le quiero piñar Mis tristezas, mis dichas, mis penas Y hasta mi vida que se fue envenenada Que sirvan las otras copitas de mescal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mescal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mescal Que sirvan las otras copitas de mescal